Bueno, pues nada, daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia a todos mis amigos y a mi familia y porque además en la tardecita de hoy con tanto calor que sí que estamos como una tarde infernal, ¿no? Se puede decir. Entonces, nada, quería también agradecer a Espacio Ronda que siempre ofrece este local cultural para presentaciones de libros y yo he presentado ya aquí tres novelas y quiero especialmente a Armando y a los demás que han organizado esto. También quiero dar las gracias al editor, a Enrique Cebeiro, por el entusiasmo que ha mostrado en la novela, en la rapidez con la que ha editado esta novela en 20 días. Algo sorprendente. ¿Te has volcado, Enrique? ¿Has creído en mí? Vale, te lo agradezco. Pero es muy importante esa sincronicidad entre editor y escritor. Muy importante y la verdad es que he tenido la suerte en eso. Bueno, pues y ahora también agradecer también a Antonio Chávez, que es un entrañable amigo que hemos recorrido juntos un camino de búsqueda del conocimiento sagrado y sus enseñanzas me han ayudado a aproximarme a comprender el misterio de la vida, el misterio de nuestro origen y también a ser consciente de que todo lo que sucede, te sucede o sucede en este mundo, es por algo, es para bien, aunque nosotros no lo podamos comprender. Bueno, pues ahora más o menos me voy a presentar, aunque, bueno, ya me conocéis todos, pero os muestro unas fotos mías de mi trayectoria profesional que, bueno, el editor quiso que hiciera un PowerPoint y, bueno, pues nada, voy a ir pasando. Y, bueno, antes de entrar en materia, porque realmente, claro, os he convocado aquí, el motivo de estas reuniones, es convocaros ante las puertas del infierno para presentaros este libro, pero yo también he atravesado también otras puertas a lo largo de mi vida hasta llegar hasta aquí. Empecé con 17 años a escribir y primero aprobé la Escuela de Cinematografía porque quería ser actriz y por eso, bueno, os enseño ahora unas fotos de que he recogido de esta, estoy con Pilar Velázquez. Luego aquí, pues eso, yo estaba en plan así como muy moderna, muy actriz. Y luego también eso me ayudó a conocer a gente del mundo del teatro, del cine, de la moda y, bueno, pues conocí también a los directores de Cine en Siete Días, de Sábado Gráfico y escribí, pues una serie, hice entrevistas a, por ejemplo, pues a Marisol. Bueno, a bastante gente. Bueno, con algunas amigas y cuando empecé la radio, porque toda mi carrera la he desarrollado en Radio Nacional y la verdad es que he sido bastante feliz hasta el final. Y he desarrollado también, pues, puestos importantes, como dirigí Debate Europa y también fui corresponsal en Italia y el Vaticano. Y todo eso, pues, me acercó a mundos muy ricos informativamente y me acercó, pues, eso, de cerca a la política europea, a la política italiana, al ámbito vaticano. Y también tuve, bueno, dirigí también un programa Sefardí, tuve la oportunidad de acercarme también a la cultura hebrea, así como contrastar experiencias espirituales que siempre han estado en el norte de mi interés. He viajado con el Papa Juan Pablo II por todos los continentes, especialmente África, y mi primer viaje fue a Latinoamérica y ahí, pues, tuve la suerte de hacer una entrevista en los aposentos privados del Papa y le pregunté algo que nadie le había preguntado, que era sobre el proceso de reformas que se iniciaba en la Unión Soviética a través del presidente Mikhail Gorbachev, en la llamada perestroika. Y, bueno, se me contestó cosas muy interesantes y resultó un scoop y, más tarde, se plasmaría en acontecimientos históricos como hemos vivido, como fue la caída del Muro de Berlín y la descomposición de la Unión Soviética. Todas estas experiencias han venido a conformar mi personalidad, a valorar la importancia del ejercicio periodístico, profesión a la que he servido y me siento orgullosa de haber ejercido. Y que, en definitiva, ha sido un estímulo para acrecentar mi interés por la escritura. Con estas son ya cuatro las novelas que he escrito. Mi etapa de escritora empezó todavía cuando estaba en Radio Nacional de España. Ahí escribí el aviso, que lo escribí también con Esther Caño, que está ahí, mi compañera y periodista también. Y, bueno, procuro que siempre mis novelas estén bien documentadas, que aborden asuntos que preocupan a la sociedad, algunos desde otras disciplinas más sutiles. Me gusta seguir también el curso de la actualidad y, especialmente, desde el inicio del tercer milenio, cuando todos los hechos trágicos que sucedieron, como el impacto del 11M y el 11S, pues la verdad es que superaron la ficción. Y, además, bueno, me motivó para el que fuera en 11 siempre, pues para buscar el significado de ese número. Y es un número que ya en el aviso se dijo, pues que suponía un aviso, un aviso para un final de ciclo. Y que todo suceso que ocurra en esa fecha, en un 11, marca un cambio en el mundo o en el país en que se produzca esa fecha. Otra novela, la fórmula que pudo cambiar el mundo, también a través de la búsqueda de la energía libre, ideada por el genial Nikola Tesla, que también escribí con Esther Caño. Hoy más que nunca es un tema que sigue de actualidad, por la guerra que hay, por los recursos energéticos. Y, bueno, Tesla planteaba que la energía tenía que ser libre para todos y, claro, por eso murió solo y abandonado. En El tiempo señalado, que es la tercera novela que ya he escrito sola, es El tiempo señalado, 2018. El 2018 es un 11 y es la puerta que se abre… Bueno, ahí ya traté el cambio de paradigma y es una puerta que se abre en esa fecha, que está encriptado en los textos sagrados, se abre al conocimiento, al cambio de paradigma, al salto dimensional hacia una revolución tecnológica que estamos viendo ya, que es la llamada inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que ese salto no se ha hecho en realidad en equilibrio, como se está viendo, no se ha hecho tampoco o no se hace al servicio del ser humano. Está en manos de un grupo, una élite financiera muy… Bueno, pues es el 1% de la población mundial, pero tiene el 99% de la riqueza del mundo. Y, claro, pues de ahí que estamos un poco en esa deriva caótica, bueno, un poco, yo diría que bastante, en esa deriva caótica y por eso se han abierto las siete puertas del infierno, que es el tema de mi novela. Bueno, hay una de las puertas, está muy cerca de aquí, en el Escorial, porque es una de las zonas más energéticas del planeta. Y, bueno, es una leyenda, pero que las leyendas siempre tienen algo de verdad. Y también es un secreto, pero un secreto que conocía bien Felipe II, en esta novela hablo de esto. Y, bueno, dicen que también Franco, porque construyó ahí el Valle de los Caídos. Toda esa línea es muy energética. Está el Monte Abantos, que ahí ya hacían rituales sagrados a los dioses, los antiguos betones. Y hay vórtices de energía, porque en la Tierra hay puertas, vórtices de energía, puertas dimensionales a otras dimensiones. Y en esa zona hay un vórtice de energía también a los mundos superiores, pero también al inframundo. De ahí que Felipe II quisiera construir ese monasterio ahí. Bueno, todo eso lo cuento en la novela, no voy a destripar ahora lo que cuento en esa novela. Bueno, deciros que vivimos tiempos muy difíciles, cruciales para el devenir de la humanidad, de nuestra civilización, impensados. ¿Quién podría imaginar que en el año 2020 nos encerrarían, nos confinarían a todos, que se paralizase el mundo, que se paralizase la economía, la bolsa, los transportes? En fin, algo insólito que no ha ocurrido en la historia de la humanidad y ni siquiera en tiempos de guerra. La verdad es que yo en esta novela también hablo de este tema, de un final de ciclo. Y en el 11S ya fue la cuenta atrás, en ese momento, en el inicio del tercer milenio, fue la cuenta atrás para que empezaran a quitarnos de una manera muy sutil derechos y libertades. Pero, claro, la pandemia ha obligado a implementar un plan a marchas forzadas y, en mi opinión, a los hechos me remito. A este forma parte, todo esto forma parte de un plan ideado desde hace muchas décadas por grupos de poder que han dominado el mundo en la sombra. El desarrollo tecnológico obligaba a implementarlo antes de lo esperado, pues en juego está la inteligencia artificial. Según Plasmo, en este libro, dos formas de globalismo se enfrentan por controlar esa energía, esa tecnología, la inteligencia artificial. Luchan entre ellas. Lo que estamos viviendo ahora, yo pienso que no es una lucha entre países, es una lucha entre élites. Hay unas élites, hay dos élites. Por supuesto, hay caras visibles, pero por encima de esas élites hay grupos de poder o gente, o, bueno, un grupo reducido que no sabemos quiénes son, ni en dónde se esconde, si son ni siquiera de este mundo, algo insólito, pero es así. El desarrollo, como os decía, estas élites, hay otra, una élite que es la que, bueno, no querría que se rompiera el Estado-nación, quiere la soberanía nacional, estos son países más bien asiáticos, también Rusia, y otra élite que es la Unión Europea, la que representa la Unión Europea, Estados Unidos, por lo menos, al menos la administración que está ahora, la administración demócrata, y esta élite quiere imponer un gobierno único, un gobierno mundial. Este grupo está apoyado por una élite financiera muy poderosa que ha puesto en marcha, creo que, en mi opinión, todo en mi opinión, un golpe de Estado planetario, en el sentido de que empezó en Italia, en Roma, bueno, para apoderarse del Vaticano, y destituyó a Benedicto XVI por el Papa Francisco. Apoyado por la Conferencia Episcopal Americana y Alemana, que son las dos más ricas y poderosas. Fue fundamental para colocar en la sede de la cristiandad a una personalidad afín a sus ideas. Bueno, todas estas ideas están plasmadas en una agenda, pero claro, una agenda que es muy, muy, como deciros, que todo el mundo comparte, porque son ideas maravillosas, son un mundo justo, un mundo más limpio, un mundo sin pobreza, respetando el medioambiente, los animales, etcétera. Todo eso lo compartimos seguramente todos los que estamos aquí. Pero, claro, detrás de esto, pues, hay otro plan. Van colocando a sus peones en los gobiernos y también en las organizaciones transnacionales, en las corporaciones multinacionales, en las económicas, en las financieras. Y, bueno, estos planes los adelantan en revistas. Por ejemplo, en el 2019, y lo podéis comprobar en Internet, en la revista Economist, un año antes de la pandemia, en su portada se ven una serie de símbolos como tatuajes de ADN móviles con código QR, los cuatro jinetes del apocalipsis, uno de ellos con mascarilla, así como la imagen de un pangolín. En 2020, esa misma revista, que, por cierto, es propiedad de los Rothschild y de la familia Agnelli, una de las redes financieras más importantes del mundo, en su portada hace pronósticos sobre las próximas catástrofes. Imágenes de una familia con máscaras de gas, cuadros con imágenes de un hongo nuclear, de erupciones volcánicas, peste porcina, guerra, impactos de meteoritos, en fin, no sé, tienen una bola de cristal, pero parece que muchos de los sucesos que han anunciado han ocurrido. No sabemos, ¿no? Eso es muy extraño todo esto, ¿no? ¿Qué quieren decirnos? El hecho es que vivimos en una guerra, por encima incluso de la guerra declarada en el centro de Europa. Nos han implicado a todos en esta locura. La desinformación tiene por objetivo apoderarse de la narrativa y confundirnos en un estado de agotamiento que nos resulta imposible superar, que es el infierno. La guerra nuclear pende sobre nuestras cabezas. El propio George Soros, uno de los magnates más poderosos de este planeta, insisto, es una cara visible, porque yo creo que por encima hay otro grupo más importante, que es el que realmente tiene el poder, ya dice que, vamos, advierte de que puede haber una guerra nuclear. Ellos, estas élites, buscan una catarsis, buscan provocar algo muy gordo para reiniciar el sistema, su anunciado reset, con el fin de implantar un nuevo orden mundial, que es la única manera de resetear y de apagar el sistema y de volver a iniciar. Pero bueno, esto no es un final, es el final de los tiempos, pero no es el fin del mundo. Hay esperanza, porque yo creo que mucha gente ya es consciente de que esto no tiene sentido, que es una guerra por etapas. Ahora nos amenazan con otra pandemia, la pandemia de la viruela, nos amenazan con la crisis, la quiebra económica, nos amenazan incluso con hambruna, con desabastecimiento, en fin, es que ya, no sé, es una detrás de otra. No sé, pues yo creo que estamos en una guerra, sinceramente. Creo que puede ser la tercera guerra mundial, no sé, lo vamos a ver en poco tiempo. Pero lo que hay detrás de todo esto es, pues eso, el apoderarse del control de la inteligencia artificial. Máquinas inteligentes que superen al ser humano, pues ya no necesitarán mano de obra. Máquinas inteligentes que suplan todas las necesidades del ser humano, pues compañía, trabajos en casa, hasta sexo. Máquinas inteligentes que te hagan inmortales, que se te estropee un riñón y te pongan un artefacto tecnológico. Total, que no te mueres nunca, pero claro, para eso es imposible que toda la humanidad, que somos siete mil y pico millones, podamos acceder a eso, no sé. Yo ya ahí lo dejo y, o sea, quiero decirte que es para reflexionar. Es un desafío inquietante, un desafío inquietante para nuestra civilización. Y, bueno, aquí os dejo a vuestra imaginación. Pero, bueno, todos podemos contribuir, yo creo, a que las puertas del infierno no prevalezcan, porque todos, aunque despierte el 15% de la humanidad, es suficiente para despertar a los demás. Y que todos somos como semillas, cada uno en nuestro ámbito, y podemos ir despertando a la gente y podemos decir, bueno, esto no lo queremos. O sí, puede haber gente que lo quiera, pero, claro, hay que reflexionar a dónde nos llevan y yo creo que, bueno, que esta deriva es muy preocupante. Y nada, y ahora os voy a pasar la palabra a Antonio Chávez, que, ¿quién mejor que él? Pues para contar un poco, hay algunos conceptos que he vertido en esta novela a la luz de la cábala, de la tradición, que descubre, pues, cosas interesantes, entre ellas, por ejemplo, que es el infierno. Antonio, nada, te explica un poco someramente, porque la gente aquí a lo mejor no puede entender esos conceptos, pero, bueno, están plasmados en la novela y yo he procurado. Un poco complicado, pero sí se explica adecuadamente. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias a Armando y a todo el equipo que prepara este espacio ronda, que es una maravilla de eventos. Y, bueno, decir en cuanto… Antes que entrar en el infierno, quería decir una cosa. En la agenda 2030, que es a donde nos llevan, no tendrás nada y serás feliz. Ese es su plan. Eliminar cuanta mayor cantidad de gente posible quieran, o lo logren, que se deje engañar, y los que queden estar controlados con un transhumanismo de mezcla de inteligencia artificial con máquinas. Esa es la base. Pero dicho esto, no hay que tener miedo de nada, ese es su juego, ese es el juego del mal. El mal no es otra cosa, sino la parte egoísta, la parte animal que tenemos en cada uno de nosotros, que está en lucha constante, en guerra, con la parte espiritual divina. Entonces, antes que nada, no tengáis miedo, no os asustéis por cualquier cosa que veáis ni que suceda en estos tiempos, que no han hecho sino empezar. El miedo es lo contrario del amor. El miedo lo que quiere es anular el amor. Sabed que la vida continúa y los hebreos, la tradición hebrea, hebreo significa, hibri significa la parte del alma que es consciente, que viene del otro lado, de la otra realidad. Porque esta realidad no es solo lo que vemos con los sentidos, es lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, hibri, el hebreo, representa aquella parte del alma que todavía recuerda su origen. El otro lado, que aun estando presente, no lo captamos. Entonces, el hibri, sabe que la vida siempre continúa, la vida siempre se abrirá camino y que no hay que tener miedo a nada. Todo el miedo triunfa por el temor a la muerte que tenemos las personas. Pero si perdemos el miedo a la muerte, con el amor y la confianza, no hay ningún problema. La vida se abre camino. Entonces, cuando se brinda en hebreo, se brinda por la vida. Le Hayim. Se brinda por la vida. Le Hayim. La vida es y nada puede detenerlo. Pero es cierto, todo lo que está contando y se cuenta en el libro, sobre la fase desatada que estamos viviendo, que está contada ya en el Apocalipsis también, aunque tiene sus dos sentidos. Tiene el sentido físico, que es el que estamos viviendo, y el sentido espiritual. Entonces, el infierno es este mundo. Y más concretamente, el infierno es cuando una persona lo experimenta, es cuando se siente separada de Dios. Es cierto que hay una guerra, es una guerra espiritual, es una guerra espiritual por el alma humana. Es una guerra entre el egoísmo y el altruismo que cada alma poseemos. Entonces, el conjunto de la humanidad, si predomina el egoísmo, tendremos los sucesos que estamos viendo. Lo que estamos viendo fuera nada más es un reflejo del conjunto, del estado general de las almas. Pero si le damos potencia al amor, al altruismo en el interior de cada uno de nosotros, no es que vayamos a cambiar la realidad, porque, como cuenta la tradición, el ser humano en este mundo, el bien está en desventaja con relación al mal. Igual que están las escrituras que decía Yeshua, Jesús, dice, el príncipe de este mundo es el que es. O sea, en este mundo el mal tiene ventaja. En este mundo experimentamos el bien y el mal, que es de lo que trata algunos conceptos básicos del libro. El bien y el mal es la luz y la oscuridad en nuestro mundo. Pero sabed que la luz en este nuestro mundo no es la luz verdadera. Simplemente es un mínimo reflejo de la inmensidad, de la verdadera luz que está oculta en el otro lado. Y de esa no nos pueden desconectar el alma nadie. Ahora, sí nos pueden anular en este mundo si cada uno se separa. Entonces, la elección, en el fondo, está clara. Inteligencia artificial o saberse hijo de Dios. Entonces, eso conlleva muchos conceptos acarreados en todos los hechos, en los nombres que han programado para crear toda esta pandemia y todo este circo que han montado. Es un circo del mal, organizado por el mal, que el mal tiene la función de ocultar y proteger al bien. Pero eso lo tiene que descubrir cada uno por sí mismo. O sea, todo lo que sucede es necesario que suceda, pero todo eso pasará. El problema es con qué se conecta cada alma, con qué parte de las dos. Entonces, se habla del concepto del bien y del mal, se habla del concepto del COVID. Igual que existe una tradición y una cábala en santidad, que es la que con la que yo estoy comprometido y se trabaja, una cábala de las escrituras, ahí está todo explicado, lo único que está codificado y hay que comprenderlo. Pero igual que una cábala en santidad, la palabra COVID, invertida, dada la vuelta, porque el malo lo que hace es invertirlo todo, COVID en hebreo significa, se lee invertida, divok, que significa posesión. Lo que está haciendo el mal es intentando poseer a las almas y hacerlas que se alejen de su parte divina altruista. Esa es la base de todo lo que se cuenta en el libro. Luego hay palabras, por ejemplo, la corona, el coronavirus que le llaman, corona es la dimensión más profunda del alma, es la dimensión de Keter en la cábala. El virus tiene también que ver con la luz, porque los virus nunca han matado a nadie en el planeta, siempre han existido virus. Lo que existe ahora sí son mezclas genéticas desarrolladas en laboratorio, pero que no solamente nos la han, entre comillas, colado con los virus, nos la llevan colando la ciencia, la falsa ciencia de las farmacéuticas y de los lobbies, nos la llevan colocando durante 70 años en todo tipo de muchos medicamentos innecesarios. La medicina en la humanidad nunca ha sido tan complicada como lo es en estos tiempos y no es por casualidad. Recetas medicamentos que a corto o a largo plazo producen más enfermedades nuevas, nunca ha habido tantas enfermedades raras y nuevas que ni ellos mismos saben interpretar y eso es por defensas del sistema inmune bajas. Y bueno, lo que hay es eso, es una lucha, en hebreo la guerra es milhamá, se dice la palabra milhamá, significa guerra, batalla. Milhamá está compuesta por un lado lo de melej, de lejem, que es pan, y de la sal, el pan y la sal. Eso hay un dicho en castellano que dice que no te quite nadie el pan y la sal. Entonces, la guerra está compuesta de que en este mundo siempre va a haber esa dualidad, ese enfrentamiento, porque se pierde de vista la unidad que existe en el otro lado. Si no perdemos de vista la unidad del otro lado, no tenemos por qué sentir miedo, no tenemos por qué sentir temor de nada. El problema es cuando te convencen de que la ilusión y el miedo es real. Entonces, a uno, digamos, que le sacan de su centro, de sus casillas y es la batalla que hay. El punto del año 2018 que comenta que fue el 5.778, fue un año en hebreo, 5.778 en hebreo, fue un año clave porque se abrió una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad de que las almas pudieran elegir el conectarse con lo divino y lo altruista en uno mismo o seguir siendo dependientes de los engaños del satán, del obstructor en este mundo. Entonces, no sé qué más temas. Bueno, no sé. Hay muchos conceptos. Habría muchos conceptos, pero básicamente es eso. La lucha es miedo o amor, pero a nivel individual, en primer lugar. O sea, el alma al venir en el cuerpo ya está en una lucha consigo misma. Luego, eso tiene un reflejo en el conjunto de la sociedad. Siempre lo ha habido. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido batallas en el planeta, no hay nada nuevo. Lo que pasa es que ahora es más encarnizada, si cabe, porque estamos llegando a un fin de ciclo y en un fin de ciclo cada uno, el satán, tira para un lado y lo divino sigue ocultándose porque lo divino quiere que cada uno lo busque. Sí, pero Antonio, no es el fin del mundo. No, no es el fin. La vida, como digo, la vida, se le he dicho al principio, se vinda por la vida porque la vida continuará, pasará esta civilización en el mundo físico, vendrán nuevas civilizaciones, este mundo de la materia seguirá existiendo con nuevas civilizaciones, nuevas almas que desciendan y todo continúa y las almas que desciendan descienden a este mundo pero hay otras que se quedan o bien en los mundos intermedios o bien las que están suficientemente despiertas pasan a estar conectadas en el otro lado, en el mundo superior que se llama la Kábala, en las tres esferas superiores. Entonces, la vida no puede nada con ella. Entonces, infierno viene de inferos, inferos es lo inferior. Este mundo es inferior con relación al otro mundo. No hay, como nos ha contado la Iglesia, castigos y cuando uno muere va a los fuegos eternos y esas cosas. Infero significa inferior. Entonces, lo inferior no es que sea malo. Es malo si está desconectado de lo superior. Entonces, lo que quiere el mal, lo que quiere esta gente, lo que quieren los desalmados y que han perdido todo el sentido común y su egoísmo, que nada más que quieren controlar en este lado de la realidad, lo que quieren hacer es cortar esa unión entre lo superior y lo inferior. Entonces, las puertas son las claves. Las claves están en la palabra, en los secretos que la palabra tiene, en su fuerza numérica y en los valores. Todo eso se trabaja y se estudia, en la cábala, en santidad. Pero la cábala es una herramienta como un cuchillo y esta gente utiliza cábala en oscuridad para controlar a la humanidad. Pero solamente un cabalista experimentado mínimamente puede reconocer el trabajo sucio que otro cabalista malo está haciendo. Pero, repito, no se trata ni de culpar ni de echar la culpa a otros. No, no. Todos tenemos una parte egoísta y una parte altruista. Lo que hay que hacer es desenmascarar y mostrar el engaño del mal para que la luz entre sobre él y desaparezca. Tanto en uno mismo a nivel individual como en la humanidad en su conjunto. El mal cumple una función igual que la espina cumple la función de proteger a la rosa o cantidad de ejemplos que hay en la naturaleza. Entonces, todo es necesario pero no es todo indispensable para seguirlo. Hay que saber separar el bien del mal y apartarse del mal aunque sepas la función que cumple y dejarlo ahí porque esa función es el secreto del creador y él sabe la función que está teniendo para que al final las almas regresen a su origen. O sea, todo será para bien y todo es para bien. Lo que pasa es que vamos a pasar y estamos pasando por una de las etapas más duras precisamente porque es un fin de ciclo porque hay cuatro niveles los cuatro mundos que están en manifestación nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte y estamos cerca del fin de una muerte de una civilización de un sistema que no conduce a ninguna parte nada más que se ha convertido en una locura. El mal utiliza todo como el satán en la característica del mal es invertirlo todo darle la vuelta crear todos los valores todos los valores del alma humana intentar desviarlos romper valores como la familia como todo tipo de valores entonces esa es la función del mal pero cada uno tiene que tener la voluntad el deseo el amor la fe necesaria para saber que eso es así no implicarse en ello simplemente saber lo que significa y apartarse de ello. también el desarrollo tecnológico el desarrollo tecnológico siempre que se haga con no es que el problema no es el desarrollo tecnológico el problema es el ser humano el problema es la intención la cabana con qué intención hacer las cosas como todo este desarrollo tecnológico está en manos del poder del dinero pues está en manos del egoísmo entonces no puede terminar bien de ninguna de las maneras solo puede acabar en catástrofe es decir cuando se desconectan los mundos solo puede haber catástrofe uno tiene que saber que está viviendo en esta realidad pero que esta realidad no es la única es la mitad de la realidad total la otra mitad está oculta donde todo está perfecto todo está completo todo está bien no existe tiempo no existe espacio la vida es una todo es amor pero aquí abajo lo experimentamos como dualidad si creemos ciegamente en esa dualidad y nos olvidamos del otro lado acaba tanto a nivel individual como a nivel general en catástrofe porque no es la primera vez que sucede el problema es unir los mundos saber que hay una vida en el otro lado que hay un creador de mundos que protege todo y que en el otro lado está todo completo no hay que tener ningún miedo en el otro lado todo es amor aquí tenemos amor y tenemos justicia lo que se interpreta también como rigor pero este mundo es una ilusión es una ilusión cuando está desconectado del otro si estuviéramos todos conectados con el otro lado este mundo sería el reflejo exacto del otro lado pero el ser humano se ha desconectado a través de las épocas del otro lado ha perdido ese contacto con su alma con su interior con su altruismo con su unidad porque todo en el fondo es una unidad entonces cada vez que separas algo rompes algo entonces se rompe la unidad y tenemos los problemas que tenemos pero que no tengáis miedo ninguno porque por muy duras que vengan que vendrán Dios no lo quiera pero vendrán porque como digo pero tener amor tener fe tener fe en el sentido común que lo que quiere el mal es que el sentido común sea el menos común de los sentidos por eso crean tantas leyes de invertidas de inversión todo lo invierte el mal todo lo invierte el mal divide y el bien une ahora tenemos un bien y un mal que en este mundo nuestro mundo es luz y oscuridad pero aunque esté situado en el lado de la luz tienes que ser consciente que la luz en este mundo es un reflejo infinitamente pequeño de la luz gigantesca del otro lado no 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 Gracias por ver el video.